Claro, no se va a reconocer ese incentivo, no se va a pagar por lo menos en esta administración en la línea de la Junta Directiva porque ese fue un incentivo espurio que ingresó probablemente de forma corrupta al Congreso Nacional. Nosotros ya presentamos una denuncia para que se investigue ese tema y es un tema que es extremadamente lesivo para el Estado. Esos tres centavos en la vigencia de todos los contratos, si se reconociesen, representan más de 17 mil millones de lempiras y no lo va a reconocer esta administración. Exhortamos a todos los generadores que, por favor, entremos en el proceso de renegociación y lo terminemos satisfactoriamente y que represente un ahorro para las arcas del Estado. ¿Cuántos contratos son por todos, ministro? Mire, nosotros cuando llegamos, hay 75 contratos que lo que le llamamos en el subsector PPAs que están en operación comercial, de esos 32 entraron al proceso de renegociación y firmamos memorando un desnumiento con 23 y estamos por enviar 13 adendas, que es el primer paquete, al Congreso. Nosotros queremos ya cerrar este tema de la renegociación. Los problemas son graves en el subsector, ustedes lo saben bien. Es importante cerrar este capítulo y que avancemos en el saneamiento del subsector. Nosotros hemos iniciado desde el año pasado, junto con la Procuraduría General de la República, un proceso de defensa. Nosotros, actualmente existen cuatro demandas internacionales en el sector de energía, ya hemos culminado prácticamente la renegociación con tres que esperamos retiren la demanda, exhortamos a que retiren la demanda en el CIADI a nivel internacional y queda pendiente una todavía. Entonces, es importante avanzar con el tema de la renegociación y que no utilicen la instancia internacional, que se aboquen a las instancias nacionales por ley, por la reforma energética, artículos 3, 4 y 5. Está la renegociación, siéntense a la mesa. Está la instancia de los comités operativos de los contratos a nivel nacional para resolver esa controversia. Entonces, por favor, retiren las demandas a nivel internacional porque toda la defensa, inclusive, genera un gasto para el Estado.